Música En el lago de Patrulla no hay pescado Según dicen pescadores que allí van Pero no saben que están equivocados Porque de arriba se ven En abundancia lo que pasa Música Es que ya no quieren comer La lombriz de tierra ni el pichón de Aguispán Reconocen la lombriz artificial Y el botelcito de motor ya los asusta Música En el lago de Patrulla no hay pescado No hay pescado En el lago de Patrulla caballero no se pesca un resfriado En el lago de Patrulla no hay pescado Según cuentan pescadores de la loma que por el lago han pasado En el lago de Patrulla no hay pescado Reconocen la lombriz artificial Nadie no puede pescar En el lago de Patrulla no hay pescado Salen pescadores en la mañana y en la tarde no pescan nada En el lago de Patrulla no hay pescado Quiero comerme un carrujillo Quiero comerme un carrujillo Pero eso me cuesta mucho En el lago de Patrulla no hay pescado Pues te voy de esto si hacerte en ese lago Que dicen que está embrujado En el lago de Patrulla no hay pescado Música Música En el lago de Patrulla no hay pescado No hay pescado Según dicen pescadores que allí van Pero están equivocados En el lago de Patrulla no hay pescado Oye pescado no se ha salado Él me tiene bien cansado En el lago de Patrulla no hay pescado Y si vas a picar pues pica Si no vas a picar no pica nada En el lago de Patrulla no hay pescado Música 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 Oye pescado no se ha salado Oye pescado no se ha salado Tú vas muy deprisa y me llevas cansado Oye pescado no se ha salado Esa es la agua está tumbada Oye pescado no se ha salado Pescadores Oye pescado no se ha salado Que vengan pescadores Oye pescado no se ha salado Tiro el azuario y lo saco pelado Oye pescado no se ha salado Oye pescado no se ha salado Oye pescado no se ha salado Música Música Música